Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Wild Riff, a que les habla su amigo After. Bueno chicos, tenemos más novedades, así es, más actualidad de lo que será el parche 3.0 de Wild Riff. Y también, por supuesto, el gran anuncio de la llegada de la temporada 2022, que será este viernes, ¿no? En un gran, gran stream. Se va a transmitir en directo, por supuesto, ya lo mencioné en los videos anteriores del día de ayer. Pero, como digo, va a ser algo especial, porque el año pasado tuvimos un crossover de todos los juegos de Riot, ¿no? Fue todos los juegos, pero su participación este año solamente será de MOBAs. Así que, es algo entre LoL de PC y Wild Riff. Fue una colaboración realmente, así que tenemos novedades interesantes sobre un nuevo mapa que podría llegar a Wild Riff en este nuevo parche, en esta nueva actualización. Y, por supuesto, campeones confirmados, secreta elemental, cosas que vamos a tener para esta versión. Ayer hablamos de rumores, de filtraciones y de cosas. Hoy tenemos más novedades y también cosas casi, casi confirmadas, así es. Y bueno, vamos a comenzar con los campeones, ¿no? Porque ayer hubo mucho revuelo con el tema de Orr, ¿no? Uno de los campeones que más sonó y de los que más se estuvo hablando en las últimas horas. Y prácticamente, con este tuit de la cuenta oficial de Wild Riff, lo podemos confirmar, ¿no? Que Orr estaría llegando a Wild Riff casi, casi, diría 99% confirmado. Y todo es real, así que sí. Tendríamos a este nuevo top, ¿no? Que estaría llegando a este nuevo campeón. Y hablando de Orr y de todo lo que se levantó con todo esto, pues tenemos otros tres campeones que también se habla un montón. Que es Taliyah, Atrox y Yumi. Estos tienen los cuatro campeones más fuertes para el parche 3.0. De lo que se está hablando, quizás alguna otra sorpresa podría llegar. Pero casi, casi confirmados Orr, Taliyah, Atrox y Yumi. Se habla muchísimo, así que obviamente queda la confirmación oficial. Por supuesto, para saber si estos son los campeones, si hay alguna sorpresa más. Si vienen otras cositas, ya lo sabremos. Pero por lo menos en los campeones es algo de lo que se está hablando muchísimo. Y hablando de campeones, también tuvimos interesante, ¿no? Porque LoL de PC optó por usar a Orr como, digamos, la imagen de lo que será el anuncio de esta nueva temporada. Pero Wild Rift lo hizo con Leona. Digamos que esto tiene un poco de relación con lo que quizás sea el año de Targon, ¿no? Con también la cinemática que estaría llegando. Que vemos a Pantheon ahí como portada de la cinemática. Y Wild Rift optó por Leona. Una Leona que está cubierta de un rojo, pero no un rojo solar, ¿no? Sino un rojo más de infierno. De hecho, es el mismo rojo que también tiene Orr. Y esto ha causado nuevas especulaciones. Porque también tuvimos una imagen del dragón ancestral de infierno. Se hablaba muchísimo de lo que sería la grieta elemental infernal. Y otra cosa también es un nuevo mapa. Sí, es un nuevo mapa que podría llegar. Les voy a dejar las imágenes acá mientras las voy comentando. Es un mapa pequeño. Uno versus uno. Aquí están viendo las imágenes. Esto podría ser toda la temática de infierno por un nuevo mapa que estaría llegando. Puede ser a LoL de PC y a Wild Rift también. Así que hay varias cosas. Puede ser que tengamos un estreno en conjunto. Este mapa, de hecho, se utilizó anteriormente hace muchos años en un juego de las estrellas de LoL de PC. Y no se dio más nunca. Así que esto podría ser algo de lo que puede llegar. Incluso también podríamos tener algún tipo de cambio con los elementos. Sobre todo eso. La grieta elemental en Wild Rift. Se habla un montón, la verdad. Muchísimo. Y es algo que también está por confirmarse. Pero como digo, de mucho movimiento. Puede ser un nuevo mapa. Y o también, por supuesto, la grieta elemental ya de infierno confirmada. Ya veremos, obviamente, quizás los demás elementos. Además, hablando de Leona y de las cosas que podemos ver. También esta gente quizás es un rigor visual, ¿no? Por eso también se estuvo utilizando mucho la imagen de Leona. Así que hay varias cosas, ¿no? Es por Targón. Es por el tema de los infiernos. Es por un nuevo rigor visual, puede ser. Y de hecho, esta imagen estuvo circulando ya hace un tiempo. De que mucha gente estaba pidiendo el rigor de Leona. Que se viera un poco así. Es un cambio de imagen. Obviamente, yo creo que el kit de habilidades está bastante bien. Pero, ¿qué les parece a esta Leona? ¿Le gustaría? ¿No le gustaría una actualización? Pero, como digo. Yo creo que Wild Rift también optó por Leona. Para no dar más spoilers, ¿no? De lo que se viene. Creo que con lo que hicieron con Orr. Me parece que es más que suficiente. Es un cambio que está prácticamente confirmado de todos. Y estaríamos teniéndolo, ¿no? En la próxima actualización. Me causa, la verdad, que hay mucha curiosidad. El tema de la lava, del infierno. Del mapa, de la temática. También que tendrá la cinemática. Y, por supuesto, como digo. Es un anuncio en conjunto. Que el LoL de PC tendrá sus actualizaciones, por supuesto. Igual ríos las suyas. Es un anuncio de los dos. Así que, podemos tener algún tipo de crossover. Cuidado con todo esto. Así que, bueno, chicos. Eso es lo que sería la última hora de lo que será el anuncio del día viernes. Ya saben, día viernes. 9 de la mañana, hora México. 10 de la mañana, Colombia. Perú. 12 del mediodía. Chile. Argentina. 4 de la tarde. España. Así que, veremos qué es lo que se viene. Greta elemental. Nuevo mapa. Nuevos campeones. Ya saben. Talilla. Orr. Atrox. Y Yumi. Suenan muchísimo. Veremos qué más. Por supuesto, también serán reveladas las nuevas temáticas que vamos a ver durante el año. Parche 3.0. Qué más nos tocará, ¿no? Chat de voz. Nuevos ítems. Nuevos objetos. Qué más cosas pueden llegar ya. Eso lo veremos. Más herramientas. Pero como digo, mucho hype. Porque se está manejando bien. Hay mucha información. Se está hablando un montón de Wild Rift. Y por supuesto, lo de PC. Así que yo creo que vale la pena, ¿no? Estar un poco emocionados. Esperemos que, obviamente, como siempre, se cumplan las expectativas. Pero bueno, quería leer en sus comentarios qué opinan de todo esto. Todos los que les acabo de informar. Y de lo que ya hemos venido hablando, ¿no? ¿Qué esperan para esta gran actualización? ¿Creen que habrán sorpresas? ¿Creen que un nuevo mapa? ¿Qué será la grita elemental? ¿Qué opinan de los nuevos campeones? Estarán leyendo todos sus comentarios. Aquí les habló su amigo After. Nos vemos en la próxima. Y hasta luego.